Todas las estupideces... ¡Que te la sigan creyendo! ¡No, no, no! ¡Si Gin Rivera está viva, pues que se la sigan creyendo! ¡Ah, bueno ya! Entonces entró Romero y me dijo ¡El diablo se le hizo la gracia a la Sifor, pues! Y yo le dije ¡Ay, no, pues sí! ¡Quién verga es esa Sifor! ¡Me encantó! ¡Es que la Sifor es una Sifor, Sifor, Sifor! ¡No entiendo qué puta es esa Sifor! ¿La que se sabe? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces en el año de los dinosaurios? No, que no nací, son babosadas, lo que ya la... Es que nací en el año de los dinosaurios, mija. Yo nací en el año de las bonitas. ¡Ay, está en el año que... No, está en el año que... No, está en el año que... Está en el año que no me dijo Mija, está en el año de las bonitas. En el 2008. Ah, 2007, perdón. Ok. Pero sí. ¡Ay, ya quiero cumplir! Ya quiero cumplir años para que me lleguen regalos. ¡Bueno! La otra vez dijiste que te iban a llegar regalos y yo nunca me llegó. ¡No, me han llegado los putos paquetes! Yo creo que ya no me los quiero recibir. ¿Te los pides tú solo? ¿Los qué? Los paquetes cuando cumples años. Ah, no. ¿Las flores quién te las mandó? Ah, muchachos. ¿Quién? A ver. ¡Ay! Este muchacho quiere andar conmigo, pero le dice que... Todo el mundo quiere estar contigo y cuando les preguntan, nadie quiere salir contigo. También tú, Jota. Y ya me contaron un chisme. Así que usted habla de mí y ya me contaron. Que en ese puto más que... Ya no te trae labia. Sí. ¿A qué? Hasta te dije que te partieron. No, así me andaba besando a la fe. Te lo juro, te lo juro, te lo juro, entonces como que a Sifor, a Sifor, o yo creo que se lo regalaste a la Sifor, pues, mira Jota, si vienes a su celular por la Sifor, por los calentamientos, vas a ver, los Sifor que te voy a dar. Ok, gente, vamos a, ay no me dio tanto asco regarrarte la boca, pues pura saliva. Ay, realmente me llevo el puto psicocota, se junca, ay, y hablando de eso, quien me regaló, quien te dijo. Y ella te dijo, quien? Quiero echarle a hable, lo otro le dejó mucho. Ya está bien, ya está, me dijo. Pero fue un beso, pero no, 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 yo llegué, yo estaba mal. No, no, yo no te vi. ¿Estaba o no estaba? Sí estaba, Jota, yo andaba bien pedo, y esa persona andaba bien enojada. Fuera de broma, no, fuera de broma, y hasta, ¿sabes qué me dijo? El último abrazo, si yo no te veo. Y yo dije, algo va a pasar, y yo le dije, ay pues, no, no, ah, y esa persona, esa muchacha le dije. Pero quien te dijo, ella. Ella, la, la muchachita, con la que vinimos, con la que te andabas besando, pues. No, y ya, bueno, jona, por favor. Pues me dalió, güey. No, no, vayas a la vez. Ver, la muchachita, pues. Diga, papá, también. Bueno, esa muchachita me dijo, y hasta le dije, ¿cuándo te le vas a declarar para que me vites? ¿Cuándo se te va a declarar? Y me dijo, lloro que nunca. Te dijo. Ajá, y me dijo, este es el abrazo de las últimas amigas. Y él, pero no, fue ese problema. Pero yo cuando llegué, yo me metí a lavar los dientes. Y a mí también me dijo ella que traía todo esto. O sea, yo llegué al antro. Cuando llegué al antro, es que quiero explicarles, porque no, no me van a entender. O sea, no andaba, no andaba de pirujo. Literalmente llegaron. Me quieras contar. Es que te lo juro que no, no, me están. No, pero bueno, esa persona, esa, esa muchacha andaba bien enocada anoche. Sí, estaba enocada, pero espérate, ¿por qué pasó? No estás entendiendo por qué pasaron las cosas. Llegaron a muchas apenas unas fotos. Y tal vez van a filtrar los videos así, porque estaban grabando. Entonces, una de las muchachas de las amigas, o sea, se remaron como cinco amigas. Entonces, una de ellas me pidió una foto. Y en eso empezaron a bailar, pero estaban grabando. Y en eso me empezó a besar. Ay, ya está pegando el VIH. No te voy a hacer que... No, espérate, cállate los cinco. Y después, como que la otra se quiso sentir como súper a la otra. Y me besó la otra amiga. Entonces, cuando ya salí, me dicen, me dijo Germán, porque me dijo ahora, dijo, güey, estabas todo lleno de puro colorete, toda la boca. Pues sí, que sí, sabes, Jota. Hasta cuando llegaste, me dijiste, Jota, te partieron tu mara, ¿o quién te ves? Y tú, y, 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 y. Estaba, la verdad, güey. Y estaba mucho enocada, pero bien enocada noche, que hasta ponía llamas. Y hasta me dijo, quiero platicar contigo. No quiero que te platique nada. No, fue la mamá, sí me dijo. Y yo dije, ay, yo creo que ya se van a reclarar. ¡Ah, los novios! Y fue cuando me platicó y yo dije, ay, pues yo no sé. Gente, vamos a llegar al millón de tap, tap, taps. Estamos a nada de llegar. Y me dijo, y le dije, pues cada quien se besa, con quien quiere. Pero en qué momento platicaste eso, eso fue un puro de mentira. Yo no sé, me fui a dormir. Los cinco segundos, los cinco segundos que estabas aquí, desde, me dijo, ven. Me dijo esa, la muchacha, ven. Esa persona, esa muchacha me dijo, ven. Ay, yo, quito. Esa, esa muchacha me dijo, ven. ¿Por qué te metiste esa luz? ¿Qué te he dicho mil veces? Es para que me vea, me vea, me vea, me vea. Entonces, esa muchacha me dijo, eso. Y es que también, Jota, tienes que poner reglas, la neta. También tú, pues, te dices, ay, no, pues ya. Ya hablamos las cosas y ya dijimos que no, va a haber ya jamás besos. Ay, pero es que la Jota. Es que tienes que tener cuidado con lo que dices. No, pero es que no. Allí en la Jota, fuimos como a un restaurante. Es un restaurante. Y ya siento que voy a hacer contigo y voy a decir, las amigas que se me están dando a la compañía porque andaban, lesdianas besándose, hombres con hombres. Y tú también te besaste con un puto hombre. Porque la puta, estaba como me dejada. Yo le dije, besate con un puto hombre. Ay, no, yo también te beses con esa persona. No, la verdad es que la verdad es con la mesera. No, porque la Jota me dijo, si te besas con la mesera te doy mil pesos. Y ni me los diste, así que te doy estos mil pesos. Y luego la Jota me dijo, y luego, ay, y luego la Jota me robó. La Jota me robó la boca cuando se besaron a los muchachos. Y luego las más muchachas se besaron. Y luego, vieron. Es que ya cae, ya te estás quebrando. Tienes que guardar. Es que tienes que tener privacidad. Aquí todo lo que va a decir, Jota. No, no mames. Es lo real. No estoy creando gente. Ay, Jota, ¿sabes qué voy a hacer? Me quedé bien puta venenosa, güey. Lo dices todo con dolo, güey. Jota, ya sé que va a ser mi temita para ti, para mí. No. Para generar más dinero. ¿Sabes cómo vamos a hacer? Vamos a hacer una cuenta de puros suscriptores. Y cuenta de mí, piqué un sombrero. ¿Quieren ver con quién se besaron, güey? Si no lo ven así, natural. Si quieren saber con quién se besaron, güey, píquenla aquí. Váyate, veneno ya. Y que se suscriban, pues. Ya, a mí no me estás hablando. No, ya. Te ganan mil dólares, mi temita. No, mame. Y ya va a ser en exclusiva los chismes. Así que porque yo digo exclusiva los chismes y ni me mandan nada, Jota. Yo no voy a andar haciendo chismes. Yo no le voy a hacer lo que dice Romero. Si Romero se besa con medio antro, ya no voy a decirle nada. Porque, pues, ni me mandan nada. Dije, no, pues, pero es que me mandan regalos en lo que cuento chismes de... ¿Quieres poner suscriptores? No nos venía así de gratis, Jota. Pues, con dos personas que nos daban, era mil pesos que nos ganamos, 500 siguen en 500. Jota, cobraran mil pesos, no mames. Bueno, cobran 200. A ver, gente. No, ya. No, ya ahora sí tenemos que bailar el remán que la reempújala, no mames. Espérate, que se me da miedo. Somos ocho mil personas, pendeja. Es que no, es que el chisme está bien bueno, Jota. Sí, es que la verdad. Nosotros dijimos que cuando llegáramos... Dice, y estaba bonita con la caspa, yo se rogaba, ay no, aparecen prostitutos, dije, ay no. Estas de dónde las sacaron. No, no, ya te voy a meter un puto. Jota, pues, que no, mija. No, ya cállate, lo siento. Es que no, mija. No, ya, ya. Ahora, remán, empújala ya. Espérame. No, ay no. Dice el baño, ay no, como mamán con su baño, déjase lo enseño, vente. Yo se los enseño. Miren, gente, este es mi baño. Jota, pues, yo se los enseño. Dejame la lámpara, tráeme la lámpara. Es que no tenemos luz, gente. A ver, trae otro teléfono. No, pues, yo voy a recoger el teléfono. Ay, mi nuevo teléfono se siente como bien... ¿Está bien, monito? ¿Está bien, monito? ¿Está bien, monito? ¿Será? Gente, ¿no me haces nada para comprarme un teléfono? Ayer me robaron mi teléfono y hoy me compré uno. Y es que la verdad es poderosa. Una que no puede. Yo sí fui a la gota, se me compraron, porque tengo ganas de comérmelo. Porque me marcó un muchacho que no tiene que me haces más. ¿Cuántas wins tenemos, gente? Nada, mi hija, te las quitaron. Ya, pero, deja, nunca me quitan mis wins. ¿Es verdad que no nos han quitado los wins, gente? Ay, mi chido, bien padre, los chismes. Uhhh. 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 Vee. Yo no voy a mamá, 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 mamá. No manches. Quítate. ¿Ya viste quién está aquí? Ay, no, no sé. Está aquí O-R-N. La perra viene. Qué bebé. Su. Hola. Uy. Hola, mi niño, creo que. ¿Hacemos una batalla? Vamos, pues, vamos, decimos. Va. Gente, el que pierda se corta una ceja, vamos. Gente, no mames, tenemos 15 wins, eh. Cuiden mucho las wins, por favor. Te los pido de corazón, eh. Nos ha costado muchísimo. ¿Cuál es el sueño? 20. Les sueño llegar a las 20 wins, gente. ¿A las 20 wins? Yo te las voy a quitar a las horas. Voy a llorar, pobrecito. No me lo amenazas. Ahorita me auto-reguido. Ahorita me auto-tigo un neumán. Te las voy a quitar. Los de Puerto Rico son mis fuertes, eh. Y son mis gobernos de Puerto Rico. ¿Eres de Puerto Rico? Estoy en PR, sí. No te dijo, perro. Te voy a quitar las 15 wins. ¿Eres de Puerto Rico? Que sí, PR. Ah. Dicen que los puertoricos son muy guapos. Mi gente, el Tinger y Lessie. Llamo, pues, y me acúchame. Mi gente, escúchame, escúchame. El Tinger y Lessie. Todo lo que tengo aquí. Todo, 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 todo. Escúchame. Toda la gente que tengo aquí. Escúchame bien, escúchame bien. Escúchame bien. 600 puntos. Necesito una pistolita y una gorra. Alguien que me envíe una pistolita. Alguien que me envíe una pistolita, mi gente. Alguien que me envíe una pistolita. Alguien que me envíe una pistolita, mi gente. Alguien que me envíe una pistolita. Una pistolita. Alguien que me envíe una pistolita. Vamos a quitarle las 15 wins. Vamos a quitarle las 15 gallinas. Vamos. Una pistolita, mi gente. Una pistolita, vamos. Una pistolita, vamos. Una pistolita. Ahí. Una pistolita y... Una gorra, una gorra, una gorra. Una gorra, una gorra. Una gorra, mi gente. Una gorra, una gorra, una gorra. Que se acabe el tiempo. ¡Una gorra! ¡Una gorra! ¡Una gorra! ¡Un gorro! ¡Un gorro! ¡Un gorro! ¡Ahí, puñera, por fin! ¡No mames! ¡Tin Kanguru, gracias, mi tío! Ya, ya, OK. Los por dos, todo el mundo, los por dos. Aprovechen, Cata. Cata, aprovecha, Cata. Cata, aprovecha los por dos. Body, vamos, eso es. 100 puntos, homen, escime el guante, mi gente. El Tinge y Lessie, manden todo lo que puedan, escime el guante. Galacia, pistolita, sombrero, gato león, un león, un mapache, lo que ustedes quieran. Vamos, escime el guante, vamos, escime el guante, Cata. Cata, escime el guante, Cata. Cata, se me fue yo, creo. A mí te amo, mi amor. Cata, se me fue yo, creo, Cata. ¡No mames! ¡No mames! Por andarte riendo ahí, mita. ¡Gracias, Body! Sí podemos, sí podemos, sí podemos, sí podemos. ¡Gracias, Body! No, gente, ya valimos cacahuate. ¡Body en la casa, muñeta! Gente, ¿dónde está Jesús? ¡Body en la casa! ¿Alguien tiene guantes, gente? ¿Alguien tiene guantes? ¿Alguien tiene guantes? ¡Va el mundo dándome la cariño a Body! ¡Va el mundo dándome la cariño a Body! ¡Va el mundo dándome la cariño a Body! ¡Va el mundo dándome la cariño a Body, puñalas! ¡No mames! ¡No mames las putas de Body! ¡Cuánto rica, New York City! ¡California! ¡Sí! ¡Gente, por favor! ¡Entre todos, entre todos! ¡Entre todos! ¡Entre todos! ¡Entre todos! ¡Compartan el aire a todos los MPBs! ¡Necesitamos un guante, gente! ¡Necesitamos un guante! ¡Un guante, por favor! ¡Gente, vamos! ¡Gente! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, gente! ¡No dejen que nos quiten las wheels! ¡Nos costó tanto! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Gente! ¡No estamos tan atrás, gente! ¡Tenemos dos minutos! ¡Todavía tenemos dos minutos! ¡Gente, vamos! ¡Todos tap-tapta la pantalla! ¡Todos tap-tapta la pantalla! ¡Picándole! ¡Tap-tapta la pantalla! ¡Necesitamos un guante, gente! ¡Alguien tiene un guante! ¡Alguien que ponga aquí! ¡Todos comenten hola, hola, hola! ¡Todos ocupamos un guante! ¡Ocupamos un guante, gente! ¡Ocupamos un guante, gente! ¡No mames! ¡Gente! ¡No puede ser! ¡Jesús! ¡¿Dónde viene esta onda?! ¡Compartan el aire, gente! ¡Por favor! ¡A todos los MPBs! ¡Etiquéntenos, por favor! ¡Ay no, gente! ¡Si vamos a perder! ¡No mames, gente! ¡Entre todas! ¡Si lo alcanzamos! ¡Si lo alcanzamos! ¡Con puro tap-tapta! ¡Tenemos dos minutos! ¡Eso, eso, gente! ¡Vamos! ¡Acérquensele, acérquensele más! ¡Acérquensele más! ¡Acérquensele, gente! ¡Acérquensele entre todos! ¡Entre todos! ¡Gente! ¡Nos costó tanto pagar las wins, gente! ¡Por favor, gente! ¡Por favor! ¡Vamos, gente! ¡Pulatas, una pantalla de perdis! ¡Todas esas seis mil personas si no tienen para mandar regalitos! ¡Todo está en la pantalla, gente! ¡Todo está en la pantalla, gente! ¿Alguien tiene un guante? ¡Oh, reene! ¡Gracias! ¡Te amo, mi amor! ¡Gente! ¡Alguien tiene un guante! ¡Láncelo, por favor! ¡Ay, no! ¡Es que no mames! ¡Oh, reene! ¡Por favor, ayúdame! ¡No me dejes morir, por favor! ¡Marta, ayúdanos! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Boricua! ¡Gracias! ¡Borica! ¡Algo grande, Borica! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Si podemos! ¡Villie. ¡izaas! ¡Soorby! ¡Acérquensele, gente! ¡Acérquensele! ¡A Pieaway! ¡Vamos, por favor! ¡Entre todos! ¡Un reglito grande! ¡Y la alcanzamos, gente! ¡No está tan lejos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos! ¡Por favor, gente! Necesitamos un guante, gente. ¡Alguien que ponga un guante! ¡Gracias! Así. ¡Eso! ¡Vamos, gente! ¡Snipe, gente! ¡Snipe! 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 ¡Uy, no! ¡Un león, gente! ¡Un león, un león! ¡Con un león, gente! ¿Estás listo para quitárnoslo? ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No mames! ¡Ay, no, no! ¡No es cierto, gente! ¡No mames! ¡Mori en la casa! ¡Mori en la casa, muñeta! ¡Venimos revancha! ¡Revancha! ¡La última y me voy! ¡La última y me voy! Gente, no puede ser, ¿eh? ¡Las wins! ¡Por lo menos que déjalo a cero wins! ¡No mames! ¡Qué feo se sienta aquí! ¡No también ni me estás hablando! ¡Que mi adjetivo es que a las veinte! ¡Es que para que me estés agente fuerte! ¡Mames! ¡Necesito otra gente que pueda perder! ¡Ya me quitaron mis putas wins y ya me humillé! ¡No soy puto por tú! ¡Es de diente muy culero esto! ¡De verdad, de verdad, de verdad! ¡Siento muy feo! ¡Es que sí! ¡Metimos mucha gente! ¡Oh, gente! Es que ya son los puertorriqueños y son muy fuertes. También los mexicanos. Y aparte nos apoyan mucho los hondureños. ¡Gente! Los colombianos. El baño no nos vamos a enseñar porque no hay luz. ¿Dónde ustedes son? ¿Mande? ¿Dónde usan ustedes? De México. ¿Y tú? De Puerto Rico. Ah, sí, 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 perdón. Gente con todo, ¿eh? Con todo. ¿De dónde tú eres de México, papi? Ser MX. ¿Cuándo vienes? Pablo, yo fui para allá, yo fui para allá, yo estuve en Ciudad de México, tuve en Guadalajara y tuve en Puerto Vallarta. Ah, no, está muy bien. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? Me encantó Ciudad de México, brother, en verdad. Ah. Es que nomás, es que no, no, y no te, y no te encantó porque no me vistes. Si no, te emocionas. Te regreso de verdad. Te emocionas. Ya, pero te mandé con tu novio, ese era tu novio. No, es mi papá. ¿En serio? Sí, es mi papá, pero es adoptivo. Sí, yo soy nicaragüense, los apoyé, pero él tenía más. No te preocupes, te amamos mucho, saludos hasta Nicaragua. ¿Qué es mi palacio Tornejos? ¡Nicaragua! gente escúchame en el Tinge Iglesi de las 2700 personas escúchame ya los 2300 puntos necesito dos galaxias dos galaxias mi gente alguien que envíe dos galaxias 2300 puntos para completar eso si alguien tiene dos galaxias si alguien tiene dos galaxias las pueden enviar esta está fuerte en verdad vamos gente con todo no vete perdiendo muy feo muy feo Maris Maris escúchame Maris Maris en los Poldo mi reina en los Poldo mi reina en los Poldo cuando se activen mi reina gracias mi amorcito gracias mi amorcito cuando se activen los Poldo mi amor cuando se activen y activo los W no mames si nosotros aquí variando chicherrones gente que está pasando no gente no puede ser no puede ser la neta si da mucha depresión esto ay no lo sé y guante todavía porque Poldo no le dan guante nosotros no tenemos alguien alguien nos mande un leoncito o un elefantito dice así era verdad es que nadie me está ayudando pobre no 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 nos mandaron algo a nosotros una galaxia gente una galaxia una galaxia se siente bien fio perder la neta como que te baja como que te baja el dice ay gente ahora me subí al metro de mujer como que te baja el orquestra ay no pues yo ahorita me lo bajaste Jota ahorita voy a hacer 20 wins veneno pues pensé yo y te juro que la verdad que nos conectamos dije hoy vamos a hacer las 20 wins Jota nos van a apoyar y tra y yo poco de las que una persona es que seguramente la gente quería que nos quedáramos más en live si yo creo que si verdad gente yo creo que es eso ahorita nos van a ayudar a traer alto yo siento siento que fue gente ahorita que se acabe la batalla voy a jugar a un juego pero espérame ahorita les voy a decir deja que se acabe la batalla pero gente no se confíen gente ayúdenos a ganar de perdiz con dos tres leoncitos le ganamos ya no ganamos ya Jackie Cano gracias hermosa andamos andamos fuertes no pasa nada a la menor ya le metieron unos martillazos pensé que eran unos regalitos a Romero todos los días si tú quisieras pero te da envidia gente que el mismo se tira la gente anda inventado no no manches perdimos Javier mira gente voy a jugar como si fuera fuera de su universo así que pongan todos pongan así como Nicaragua pero pongan así todos pongan que fea no nombres de países pongan nomás gente pongan nombres de países y yo me voy a inventar un nombre y voy a decir el país pero no se va a alegrinar ahorita no puede quítate esa de esta ayra ay ahorita no no se ve fuerte se ve que no es fuerte a ver vamos a jugar desactivar no mames es que nos llegan muchas felices nos llegan quieren hacer batallas con nosotros Jota ay pero gente esa no a ver Jota vamos a es que no es que no hay personas fuertes hay un chingo porque después de tu amor ya no hay nada porque siempre te hago rendida cuando tú me llamas quien diseñó el cantar Jota tú Honduras a ver voy a a ver a ver de donde habrá más gente conectando a ver yo puse que voy a jugar en mis universidades tener que poner nombres pero a ver de donde toda la gente que está las 3 mil personas que están conectadas comenten todos de donde son a ver que país que país aparece más más no voy a gritar quien putas va a gritar te digo que me quise esta gorda no mames porque quieres que me lo envía no manches Venezuela a ver Honduras a ver nos ve mucha gente de Venezuela Jota Fernanda con razón aquí en México casi no nos quieren al ritmo de la tambora y el golillo Fernanda Beltrán Venezuela es que aquí dice trajima dice si tú te lanzas a mis universos de México ganas porque eres la mera mera y nadie te va a bajar porque es una mera guacamera mera guacamera mera guacamera eso chinga madre espérate pues yo soy la mera mera guacamera veneno huele a culo cuando me comió mi alfo no diré nada pero habrá señales a ver cuando me comió mi alfo no voy a decir nada ¿cuál país ganó? Venezuela a ver voy a decir otra vez ya Benito Juárez Benito Juárez de de la tierra amazónica Benito la venenito veneno ¿cómo se llama la vez? ah no ya ya era ya voy a decir algo de la selva amazónica donde los animales Robelo cállate de la selva amazónica donde los animales viven en la selva la venenito santos huele a cagar África pues esta de África dice ¿sabes que deberías de hacer un viaje a África J? no te gustaría no mames me comen los putos animales y luego me comen los pero si como que en África hay muchos animales ¿verdad? pues obvio es una selva amazónica ¿no trajeron de ahí? ah ¿qué te trajeron? porque yo te doy como ah es una changa ¿dónde está dónde está dónde está las galletas marías que te aquí las traigo ahí abajo ¿dónde? allí estoy diciendo un buen plano no estoy ridículo es que la cuesta le digo no te voy a poner es que te voy a poner la cuesta mi tercera ¿y quién agarró galletas? a Lole y te voy a dar unas paquetes también es que la cuesta también porque no te voy a poner así voy a voltear voy a voltear así como eres de la Tora que en veces hasta que me caes gorda un supone este es tu café ¿me vas a tirar? no te lo voy a tirar un supone veneno ante el café ante el café no mami pues si lo estás haciendo ¿no velo? hasta me caes hasta a gordar ya está bien todo yo siempre te quedé gorda ay puta que me caes gorda que triste ají ya te estabas marcando qué triste y yo siempre estuve para ti en cualquier momento no sé cuándo te lo voy a pagar estabas cagado porque también pensaste que ibas a perder tu cuenta para que te haces pendeja ahora te puedo cuenta ay gente están en tu vida ¿saben que quiero que le manden a robar lo mejor en vez de darle mandas de reales unas pijamas nuevas porque la verdad siempre traen las mismas desde que te conozco desde hace tres años y no me importa y mira y ya te llevas y mira el dinero tengo para comprar si tuvieras dinero para comprarme una pijama pues las tuvieras es que no tienes que no quieras mejor me voy a jugar a mis universos que me sentía la mera mera data ya con brenda ¿cuál brenda? brenda mi amix no brenda esa no está mal ahí brenda franco sí sí ah bueno creo que sí anda no creo dice si son heteros saludos ay pues saludos dice dijeron si son heteros digan saludos pues saludos a ver no digan nada ahí voy a hacer algo mira donde donde me hiciste es que hay hierba aquí ok a ver la tiene apagadas son de Chicago las personas si me entendiste ay no entonces a mí fíjense que cuando me preguntan por si estas personas como que no me gusta decirlas te acuerdas cuando me dijiste te acuerdas cuando te contabas con esa persona y te dije a mí no me vayas confundiendo con gente de mi pasado porque el pasado pasado y el presente es presente y soporte si ahorita me ves si ayer se vio a una muchacha pues es el pasado es el pasado y ahora es el presente un putazo te voy a dar un putazo te voy a dar un suponer un suponer si ahora yo le voy a dar el celular pues es que fue fue pasado ya estamos a presente si lo valen ya se pasó una de estas galletas pues ya es pasado y ahorita ya se va a comer la otra para que se apresente ¿me entiendes? es como si ayer te mete un zape y ya pasa ratito pasado no entiendes porque te ha enojado no porque y si te mete un putazo con el pasado ya no tienes que enojar entonces ah entonces si te voy a dar un suponer te digo ya no tienes que enojar porque ya te dije ya es presente pues entonces bueno tú me tienes que decir algo y yo tengo que racionar el chingiza para que sea pasado el chocolate quedó más rico porque lo hice yo mija yo siempre yo todo lo hago bueno ¿qué dice? yo lo hice el pasado pisado y el presente yo no digo pisado pisado murosas nosotros pisamos no nos pisan y no cualquiera nos va a tumbar o no jota el telo no ayer la niña macha con el no el Dani Flo ¿verdad? ayer la niña macha con el no el Dani Flo es el rey del mar ayer me la encontré ¿dónde? a Dani Flo y le pedí una foto y se quedó en el celular por mí que me corte una mano si no es cierto de tu cuadro ay Oscar Maidón también estaba ahí sí lo vi estaba en ellos cuatro pero la niña macha estaba ahí y le pedí la foto a este al y pa qué dices 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 pinche poca no pa qué dices que te cae bien gorda a mí dices ay pinche no que no me gusta que escuches las canciones porque dices pero me tomé la foto porque te dije te la voy a mostrar a ti porque viste que la subí no la subí ay Oscar Maidón mi hijo de la verga estaba bien rico mi chaca ay sabes una amiga con la que andaba así andaba ahí en ese antro a mí no me iba así por eso no me iba ni verga no mames vete a la verga la muchisita que dijo que estaba embarazada y sabe que cállate es que también es estúpida es que también la que embarazaste no no es que ladran mucho la que embarazaste esa pero estaba al lado de Oscar Maidón al lado así y está bien y sabes que esa persona a Seaford ya decoró su casa y tú dijiste que no ya le puse todo pero a Seaford te pueden ir a la verga pero a Seaford a Seaford te pueden ir y pues a Seaford te mandaron a Yel y luego a esa persona así por lo ponen las patas ¿a ti? ajá ay yo recogí el cuarto de loleo porque lo tenía bien tirado y vaya ay ya no me hicieron que se me llevara la paquetería a ver si te pasas al mío no pues es que yo tengo que dar una pincha atrapada profunda porque el Germán ayer le dijo la chingada cuando se metió a bañar pisó con las putas chancas me dejó todo el piso pisoteado como y luego le dice algo no se te lleven a ella porque ustedes dijeron que la gente se vieron llevando ayer la Germán me da como dice la gente se está llevando así luego es que luego la gente es un pinche intervibre cada vez ya entiendo menos cuando hablo no ayer la gente es un intervibre no te ha dado cuenta pero el gobierno me hizo puta no es un intervibre ya no te puedes pedir nada porque tú nunca me haces favor ayer lo te voy a tirar para que veas lo buena gente que estoy con la jota pues como estaba bien a gusto estaba bien a gusto dormida bueno no dormida pero acostada dormida acostada 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 y bien a gusto que estaba andaba echando andaba echándome chisme y me grita la jota veneno a nosotros dame un vaso de agua y dije no ni voy a decir nada me paré y se la llevé y luego ayer le pedí agua me dijo déjate tú puta inservible bueno cuando me vuelva a pedir huevos le voy a decir una pura vez te pedí así por así por le voy a pedir a chifor a chifor que te dije nomás a chifor le voy a decir a chifor que le vayas a ser un choro a chifor y que esa persona espérate como no te das cuenta como como no te das cuenta que uno se preocupa por ti yo te pedí el vaso de agua porque dije güey tiene amarranada todo el día en su puta cama acostada que sea que se levanta y camine poquito para que se les desentúe para que déjame no termine para que le escurra poquito la sangre en las patas ahora que me escurre y ves malagradecida ay gente saben que ahora fui a las cintas de niño de niña chiquita no shh de niña chiquita y me agarré llorando porque dije ay cuando que cuando me embarace mi novio ya te voy a poner la ropita en la panza y dije ay no era próximamente me voy a embarazar y tú tienes que comer algo ¿próximamente qué? me voy a embarazar en el 25 siento quedar embarazada siento sabían que no sabías que no me hicieron 15 gotas porque salí con mi domingo 7 pero aborté aborté me iban a ser quinceañera pero mi mamá me dijo mamá es que salgas con tu puto domingo 7 y pues salí con mi domingo 7 y lo tuve que abortar mira la gente está tan estúpida que se cree todas las mamonas ¿qué dice? como se pone un puto y me dijo la venena tan malotada ¿por qué? o porque tan panzora hay gente tan pendeja como si tuviéramos es que si se pasaste delante en las fotos o sea güey le hiciste para sacar el culo le hiciste así es que un chaco no veneno no sabe que un chaco me dijo huevos y me torsí entonces como un niñito chiquito te voy a educar es que corta pues te tengo que seguir la corriente porque si no te vas digo estás mami mami entonces por eso te digo ay no pues es que me levantaron y pues me quedé así ya no me moví entonces por eso pues tengo que seguir la corriente oye un ejemplo yo no mi público es el camarógrafo párale y era como te decía que te tomara la foto no pero es que párate así la camarógrafo le decía o sea ustedes le van a decir pose y luego a la derecha o sea lo que ustedes quieren escribir ahí y la veneno va a posar yo voy a ir leyendo ok si eso no me ha pasado papi a ver pero esas notas fueron cuando yo la vi a paparazzi fue porque la gente ya va a empezar va a empezar a poner a ver no se le entiende cuando habla pose ya estás en pose para la izquierda esta ya te están diciendo para la izquierda cuál es la izquierda esta pendeja paposa esa no otra izquierda paposa la derecha no la derecha esta derecha derecha lo escribes izquierda zurda paposo entonces esta pijama me gusta tanto porque parece que me hace la lipoport que viene siento que me arma derecha venga porque a su león no la menciona desnutriciones eso se llama ayuda a mis pueblas y ahorita dicen que el gente te ve culo también ahorita le pongo unos globos ay también puse unos globos güey su león se quedó pelona güey no ya la puse en las tensiones es que la gente le quemó el pelo sí ¿cómo? no sé no sé pero le quemaron el cabello un estilista pero dijeron que alguien salió a reírse ¿no? la diamante de rubia pero es que la diamante de rubia tiene los hijos sueltos como yo que me lo hizo no qué bueno que esto me gusta que sea sincera a veces por la neta ni modo que diga ay pero ¿por qué crees que la criticó? porque la solera también tiene los hijos bien sueltos yo siento que si ellas ya que se vayan a confesar con el padre si van a confesar le van a dejar la letanía ¿cuál es la letanía? por la letanía no sé cuál es la letanía porque mi mamá dijo que es la letanía cuando pegas mucho te ponen la letanía entonces tu pegas muchísimo y vas con el padre y te confesas te ponen la letanía no sé qué es la letanía pero te ponen la letanía ¿sabias qué? hace mucho cuando me confesé me dijo el padre tú vas a hacer muy bonito para que estés soltera no me digas padre este no otro cuando me fui a confesar allá a un barriocito que fui creo que a ay ¿cómo se llama? yo no creo que el padre haya hecho tanta la semejante mentira y confesándose perdóname que te lo diga pero esa es tan bonita que esta padre me dijo esa es tan bonita para que sea soltera porque mi padre porque mi padre me dijo soltera conmigo le dije ay tuve un hijo pero la aborté me dijo ¿y el qué? pero la aborté abortó una abortó un niño alborote ¿sabes qué? cuando una vaca se alborota aborté baboso no pero saben que yo cuando así fue tenés que tomar la apacidad del día siguiente y ya no te la has tomado ya van dos semanas y no te la has tomado yo sé que si estás embarazada bueno de verdad gente de todo corazón les pido a todas las mujeres como yo siempre que vayan a ser así por tomarse la apacidad del día siguiente porque no quiero que anden de mortas de hambre que no tengan dinero para leche yo por eso no tengo hija porque no me mantengo ni yo sola ni me cuido yo sola y a mi un niño hartón que hasta ay no por eso me estresa me pone en la flor si sale como tú le parto a su madre yo a mi hija si anda con su hijo no una niña porque me gusta más es que los niños nomás como que un puto cambio así como bien y a chingar a su madre rárguese y a la niña no porque le puedes poner una colita la puedes peinar y así si tu hija sale lesbiana así como como tú ajá pues lo acepto arriba el lesbianismo le digo y ya voy a a las marchas sabes que hay en el centro o yo en el centro que te diga que onda jefa no pasa que hay mucha no porque en el centro hay en el centro hay en el centro que había mucha que onda rosao o yo en el centro había mucha lesbiana y vivía unos cotillos así y dije robelo la jota huele a puro culo también tú yo no te veo espalda puta no sabes que está bien puto mamado que hasta dije no no mames diego diego navarro y se me viene la foto que está apareciendo no no mames dije ay dios esto santo que me den un cuercado cállate y que no me dejen ni voy a andar para juntar tomates pero yo sí dije no mames y se le marcaba todo esto dije que rico pero que rico ah me dice andamla así bien que macomadre con mi hombre yo ferreira con mi ricón pero yo ferreira también rico no es que no me gusta cuando tiene su su barba de cabra su cabra digo su barba de cabra pero cuando se quita la barba de cabra no no se me antoja bien mucho se me antoja año nuevo sabes de quien quiero tener un hijo del mali ya siento que con el mali ya es como que bien chacalón pero como vas a tener un mali es que no me pelis que no es que yo no me gusta como merga te va a dar como tu matriz estupido mi hermana me la dio porque sabes que mi hermana dijo yo no quiero tener hijos y te la metió me la metió con un tubo así con un tubo así de grueso que es eso manguero ríate me dijo me dijo no voy a decir nada me dice me he contado de gente bueno si me quiero quedar embarazada la neta y ya imagínate llegando con su tía con su tía rovelo y la su tía rovelo hermosa salúdala y ya y ya y cada vez que vaya tienes que comer un regalito saludando a su tía rovelo ay aquí está su pareja también saludala eh saludela saludela a su tía yo también saludela a su tía y a su tía pues tú vas a ser su tía pues como hermana saludela a su tía para que le le tienes que dar conmigo a mi hija que me quise ir a mi hija tenga para que me coma la leche como que tenga para que le coma la leche y nada pues así y entonces así fue jota a mí porque eso de puto así forma tienes hasta la verga no está bien cuando sé que cuando me contaste lo de así forma quedé 10 chichis 10 chichis 10 chichis por el chichis a ver tienes que cubrir todo y aquí ando bien me dolió bien feo mi cabeza gente ya no vamos a ir mañana si Dios quiere nos vamos a conectar pero de verdad de verdad no nos vamos a conectar los queremos mucho Dios me los bendiga cuídense mucho que tengan una bonita noche gracias por sus 2.4 millones de tapta gracias es que cuando mandan un regalito siento ganas de esperarme no ya los queremos muchísimo voy a mandar una botella no veneno ya no ya no yo ya me voy a ir a dormir ya me quiero de acostar no puta cría ridícula le voy a aceptar ahí está gente los queremos mucho gracias por todo su apoyo besos abrazos y bendiciones a ver a ver a ver a ver que le cuelgo ay puta ay pique más pique más ya no no andes no andes ya gente recuerden que esta es nuestra página si vayan a seguirnos todas las cifras si gustan seguirnos a ver antes que nos vayamos pongan tenemos conectados jota aquí quedamos todos pongan a cifor de la cifor recuerden que en esta página estamos haciendo todos los días live ¿verdad jota? si para que activen su notificación cuando hagamos live dice ¿quién está más abierta? pongan activar live activar live activar live dicen que con Brenda Franco pero mándasela es que ya nos vamos a ir a dormir ay hay que te derme si te derme es bien tarde pues sí pero me siento bien o sea me duele la cabeza porque la neta si me puse ayer poquito poquito borrachita de copas la venenó un putazo también ya con un chicheo puesto oye memo ya no se conecta o qué pero cuando la vayan tarde se cuenta como hasta las 10 de la mañana ¿qué piensa? el memo la otra vez se va con un chacarito es que la ven que me desanimó las güeyes gente la neta a mí también yo la no me desanimó es que tú es una mierda para que me desmitas a quien sea tan fuerte yo que ibas a ver la mandé a la tar pendeja es como un super que le mande a una persona y me deja como perra gata así tira hola hola una batalla va 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 con todo con todo vamos chavos son fuertes son fuertes ellos tap tap chavos tap tap yo dije la veneno quería como la de Nicaragua él no está huiando a ver chavos no nos hay que dejarnos no hay que dejarnos tap tap la pantalla ay ay está bien gente que le mandé mensajes a Quineados no te conté pero no me mandé mensajes a Quineados para que me metaras el concierto de de aquí de México me dijo voy a chacar bebé ahora te tengo boletos y no te voy a llevar no me no quiero ir ay ya la quieren que ir si les demas de Quineados ibas a ir y moa allí ay no entonces no ay ibas a ir y moa gente por favor ayúdanos a ganar de verdad ayúdanos a ganar ahorita anda lágrima perinegra y ahora si anda respondiendo todo 3 wins solo queremos 3 wins la verdad jota si jota la verdad la verdad se siente bien feo la verdad se siente bien feo porque es la neta si me agüité machi chavos tap tap chavos hay que demostrarle que podemos regresa el zócalo dice vamos chavos tap tap a la pantalla por favor cuidado tenemos que ganar con todo con todo con todo con todo pero de verdad ayúdanos a ganar full full gente hasta que anímanos gente no veneno no seas puerca huele a plástico huele a plástico huele a plástico huele a plástico huele del culo a ver si te animas a meterte a bañar no mica a mi no me gusta dice robelo limpio un poquito la cámara del lado derecho se ve un poco oscura derecho es tu lado para vosotros no sabes leer ay no mames porque es derecho para entregar la gente ve para acá vamos chavos vamos chavos vamos chavos vamos chavos se me agarra gente con todo como si fuera así fue ay y todo ay esto es muy chavos gente en los dobles sabes que quiero conseguir en los dobles en los dobles remate con todo invitar a un primo y que y ver unas películas gente en los dobles tenemos que ganar si no ganamos neta ya gente gente tenemos que ganar no van a ganar en el tiento dice entre besos entre besos y copas 26 rositas entre todos 26 rositas entre todos 26 rositas entre todos entre todos 26 rositas gente ¿sabes de quién me quiero disfrazar? 26 personas 26 personas diferentes gente 26 personas diferentes gente vamos todos una rosita vamos vamos una puta venga las perrées ay no ay no los dobles remate ataquen con fuerza no esquina hacemos batallas y no y no 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 venga 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 ay gente por favor 5,000 puntos esto es imposible esto es imposible luna 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 no te vayas esto esto cada vez duele más gente dice te brillara , te brillas bien van venga yo venga MusCato pero después pero como antes yo también tengo esperanza de ser embarazada cada quien tiene su esperanza yo de que tienes esperanza es imposible todo de ganar todo podemos ganar no te crees que te pagamos tenemos esperanza de ganar así que agarren la tarjeta a su mamá y metanla y recarguen un puto león crees que te ven puros niñitos por eso crees que no ganamos yo siento que se nos ven como mocosos por andar criticando el fandom de otra gente a ver gente todos los que te han conectado comenten su edad no porque les pueden encontrar no comenten su edad no se todos pero las tres mil personas comenten su edad al mismo tiempo cuatro mil dieciocho, diecinueve, veintiuno, veintidós veintitrés dieciocho, diecisiete, quince treinta y cinco, trece treinta y cinco, quince ya tenemos de la tercera edad veintinueve, treinta y cinco, ya valimos cacahuate somos unos ahora que sesenta años, no mami, mija dice, tengo ciento uno y los veo ah, yo no creo que de doce dieciséis que si nos vemos cosos, Jota apoco si tenemos mucha gente ya perdiste no mami, somos una bola de perdidos gracias amigo, gracias, cuídate mucho chao, cuídate ganamos no mami esto sí duele duele dieciséis gente, hazte otra dice, cuando colaboración con Ángela Aguilar ah, en un mes ¿cuál vas a grabar? voy a grabar con Ángela Aguilar la de, la de cuando Dalas me lo voy a pisar ay, no mami, mija yo creo que ya está no te preocupes no te preocupes hermoso, no te preocupes dice, lo siento, yo no tenía monedas no te preocupes por recargue te vamos a seguir te amamos dice, yo no tenía monedas pero la tarjeta sí dice que a cien años, Jota anda bien inventada la gente los cien años van a decir ya ve al sesenta y más las que tienen tu pensión a ti ya te la van a dar, Jota no, mija a ti ya te la van a dar, Jota él en cuarenta años te la van a dar, ya tienes treinta la Jota va a ser el siempre vamos a dar compas tú y yo, Jota o no así como, cuando estamos como viejitos como viejitos como viejitos como que ya estamos viejitos pero que somos bien compas como que vivimos una amistad bien perra no te acuerdas compadre cuando me presentabas a tus primos cuando éramos bien famosas no compadre no, como viejita no te acuerdas compadre cuando me presentabas a tus primos cuando éramos bien famosas no compadre y que le dice a su mujer compadre no, pues yo soy la mujer yo soy la mujer yo tengo la vida no compadre viera que cansado estoy compadre viera como me cuestan los pies ahorita las riumas de este lado pues tómese una tempraporte y muérase no compadre viera el otro día compadre viera como como volía a a cagada el 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 que? sus nietos de allá de no, si yo ni nietos tengo compadre no, que van a tener no, que ni nietos tengo no compadre viera la riumas ahorita viera como me pesa viera mira raba viera como me pesa viera viera aquí compadre viera aquí aquí viera 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 Abra ibas al gimnasio y nunca cambiaste viera no compadre no compadre mire como es el gimnasio mire ay no compadre mira que eso perdimos la memoria y que nos echó a como cole abre abre no este si pegaste a verdad Estocame porque La camisa que queda Es la camisa Ya que Ya no lo muevas No lo muevas Luego que ya te metimos a psicólogo Y que te agarramos aquí Ya salió compadre Ya no le duele la rabadilla compadre Ya no me voy a jugar así La foto se me subió encima Voy 200 a Roberto Las apuestas de esta A ver Gente bendiciones Besitos Los amamos Por 200 a Roberto Las apuestas A ver ¿A quién le van a Roberto a Veneno? Guante negro ¿Tú qué eres? La Veneno es corazón rojo Y yo corazón azul Ah gente Todos corazones negros Yo sé No que pongan Robelo O Veneno Todos Veneno Porque le voy a dar la vergüenza de su vida ¿Qué dirá? Robelo A ver pues Te lo pongo aquí Así ¿Aquí pa? No yo no quiero jugar No 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 quiero jugar Véngate 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 No compadre Ven aquí Ven aquí Veneno es que eres bien la grosera wey Ay No es que quieras jugar Y estás decretando Si pero golpes no wey Porque tú si Tú si lo das No no mami No 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 Yo los guantes Yo digo de No compadre Ya vamos Vas a darle bien Pero es que tú no toques No vas a hablar wey Yo no veo a los viejitos Agarrándose todo el puto rato ¿Eh? Dios compadre Cómo está frío Allá en el No compadre Has comido un preguntona No pero Pera preguntona Canta Tengo un letrón Aquí la verdad Tienen Pregúntame lo que quieras A parecer preguntona No no compadre Está pendejo Ya lo vienes a chingar a su madre Le van a su casa La neta La neta La neta compadre No oiga y Y Todavía sigue derrimada Usted Allá En No ya se contó con un hombre No le conté compadre Se me contó con un hombre Pero el que vivía Los dos muchachitos No compadre Oiga y usted nunca Se curó de los ojos Y se acuerda Y se acuerda cuando Cuando te hiciste la manera Hora de que no tenía En mi guepa Eh compadre Ya está Fue un reventado No oiga y nunca se acuerda De los ojos Usted como que siempre Se le saltaba Y usted de los hombres No mi compadre Pero voltea ya compadre Que porque se da como ansiedad De querer pegar y agarrar a uno Venga a ser mi compadre Venga a ser mi compadre Ay puta ¿Se acuerda cuando Se lo subieron al toro Que compadre Ya no lo podían bajar Sí compadre Y ya no lo podían bajar Y muchas veces a la cama Ay no Y rechinaba Y rechinaba Y rechinaba Que hasta le tumbaste Los de estos clavillos Es de verdad Ay que la canta Nos mandamos en complacencias Gente me los quiere Ya nos vamos a despedir Los amamos mucho Dios los bendiga Y todos los que quieran Ser Timbaquita Gente todos Pónganse Timbaquita En su nombre Para que nos represente Timbaquita Y esa es así Gente ahí están todos Timbaquita comenten Todos los que son Timbaquita ya Y sigan esta cuenta Y los queremos mucho Dios los bendiga Y el último hermano Ahí va sígueme Ahora van a empujar la sin Ahora van a empujar la no Ahora van a empujar la sin Ahora van a empujar la no Ahora van a empujar la no Dios Tienes que te mirar La remota Dale Dale Pero todos están solos Ok ya Tú por el frente Si gusta poner Timbaquita gente Dale Nos amamos mucho Dale Dale Adiós Ay no Mandar el beso Porque se quiere No Si No No